Hasta luego. Se duplicó de 56.000 en el 2015, 74.000, los saltos quedó pegando. Qué barba, sí. 100.000 en 2019 y 117.000, 118.000. El doble, exactamente el doble. Y falta el número de ahora, ¿no? Sí, sí, al 21 exactamente el doble y sigue creciendo. Hay carreras que son muy caras, hay carreras baratas, evidentemente. Si estudias derecho, no hay insumos en la carrera, pero medicina sí es una carrera cara. Pero digamos, el gobierno dice, esta plata puede servir para poder darle algún dinero más a los docentes y no docentes que están reclamando. Sí, van a facultar, autorizar a las universidades a arancelar las carreras. Claro, cada una de las universidades va a definir. Estamos hablando de las carreras de grado, no de posgrado. Y se trata de extranjeros no residentes. Bien. El que es residente, bueno, tiene... No, porque el que paga impuestos, sí. Claro. Si no pagas impuestos, o sea... Es lo que dice Martín Menem. Exactamente, sí, ayer lo decía acá. Es decir, si vos, Adrián Ventura, va a... No sé, a Chile a estudiar, ¿paga la universidad? Supongo que sí. En Chile se paga la universidad. Se paga. En la arquitectura, 6 mil dólares, por ejemplo, más 600 en la matrícula, ¿no? Y el gobierno dice, para un poquito, pero es como el tema de la salud, ¿viste? Que empezó en Salta, el gobernador de Salta, diciendo... Sí, para extranjeros no residentes. Es exactamente lo mismo. Lo mismo, sí. El extranjero residente en Salta o en otras provincias, en Mendoza no paga. Ayer escuchaba a Finocchiaro con respecto a este tema, decía, bueno, es complejo el sistema porque hay que modificar la ley de educación superior, ¿no? Decía, y eso, obviamente, ¿dónde tiene que hacerse? En el Congreso, el gobierno no tiene... Va a generar un debate en el Congreso porque el progresismo va a decir, ¿cómo le vamos a cobrar a los hermanos latinoamericanos? Y otro argumento va a ser, ¿quieren cobrarle a los extranjeros para después cobrarle a los argentinos? Ah, claro, claro. Claro, van a empezar con ese debate y terminar. No, pero si está establecido eso en la ley, no le vas a cobrar a los argentinos. Claro que sí, obviamente. Los argentinos tienen la gracia pública. Pero ya me imagino el debate por donde viene. Claro, claro. Es un tema que va a generar polémica, pero parece claro. Naturalmente hay extranjeros que vienen de sus países a estudiar a la Argentina porque es regalada la carrera. Claro, bueno. Haces una carrera entera, terminas y te vas. Muchos extranjeros, para no pagar en sus países, bien, y aparte la educación es muy buena. Acá. La UBA está dentro de las 10 universidades más importantes del mundo, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el tema de...